bienvenidos a la voz del 21 hoy es el día mundial contra la diabetes es una de las enfermedades que causa muerte y discapacidad y es la tercera causa de muerte en nuestro país y para conversar de este importante tema de cómo prevenir y también combatir esta enfermedad nosotros estamos con el presidente de la sociedad latinoamericana de diabetes el doctor segundo seclean bienvenido al programa muchas gracias por la invitación doctor queremos empezar por lo básico y que usted nos explique qué es la diabetes y cuáles son los factores que están directamente relacionados con el desarrollo de esta enfermedad la diabetes es una enfermedad que se caracteriza porque se eleva en la sangre los niveles de glucosa de manera normal normalmente tenemos 100 miligramos de glucosa en sangre en ayunas y la diabetes se pronuncia cuando está por encima esos valores ahora porque se produce en realidad es una enfermedad de tipo hereditaria de genes que la producen pero hay factores desencadenantes tan importantes como por ejemplo la ganancia de peso el sobrepeso y la obesidad es la principal causa porque esta enfermedad está aumentando en el mundo y en nuestro país lamentablemente se está dando un proceso de obesigenización de la comunidad la tasa de obesidad está llegando a 25 por ciento de peruanos y eso está condicionando que la diabetes a su vez aumente en proporción similar tenemos más de un millón de personas con diabetes en el país conversábamos y antes antes de la entrevista y es que la vida está cambiando no es cierto y hay menos personas que se pueden preparar el almuerzo la comida el desayuno y quizás comemos en la calle y nos alimentamos mal cuál es el grupo de riesgo y cómo saber si yo soy de este de este grupo bueno en general en nuestro país como también en otros el principal rato de riesgo es la ganancia de peso es el aumento de grasa en el cuerpo que se llama según los grados o bien es sobrepeso o bien es obesidad o sea el grupo de gente con sobrepeso y obesidad es el grupo de más riesgo en nuestro país luego viene el grupo de personas que tienen antecedentes familiares de diabetes que tienen papá mamá hermanos tíos en tercer lugar vienen las mujeres que han tenido hijos pesando más de cuatro kilos este y que generalmente son son mujeres que han tenido glucosa elevado durante su embarazo y muchas veces no se ha detectado y dan lugar a niños macrosómicos y en cuarto lugar también a mujeres que tienen antecedentes de barrio poliquístico no son los grupos que están más frecuentemente relacionados a diabetes de nuestro país ahora queremos que nos aclare un tema y es que si existen los tipos de diabetes se escucha que hay diabetes 1 tipo 2 también la gestacional esto es cierto o hay un solo tipo de diabetes no en realidad hay muchos tipos de diabetes sólo que la población la más frecuente zona diabetes tipo 2 que es la que se produce en personas mujeres o hombres adultos mayores de 40 años generalmente con sobrepeso y obesidad esos tipos de diabetes más o menos engloba el 40 por el perdón el 90 por ciento de la población de personas con diabetes luego viene un grupo más pequeño que son los que tienen diabetes tipo 1 que son niños o adolescentes que tienen una destrucción de todas las células que producen insulina y por lo tanto tiene que ponerse insulina durante toda su vida lo cual no quiere decir que sea una diabetes más grave sino simplemente necesita insulina para toda su vida y finalmente la diabetes gestacional que es la diabetes que se produce durante el embarazo con glucosa se le va durante la gestación y que puede terminar en un niño como dije anteriormente con un peso muy alto una alta mortalidad inmovilidad tanto en la madre como en el niño son las tres clases más frecuentemente descritas de la población ahora usted nos hablaba acerca de la obesidad y eso está relacionado con la buena o mala alimentación por favor quiero que nos diga qué es lo que digamos cuáles son los alimentos que pueden disparar que una persona que es del grupo de riesgo pueda contraer la diabetes bueno se describe lo que se llama el ambiente obesogénico no solamente que se hace engordar o sea un primer factor es la ingesta de alimentos de alto contenido calórico pero con muy bajo capacidad de nutritiva los ejemplos más claros son los snacks no lo que tienen lo que se venden normalmente en bolsitas galletas todo lo que está envasado no que la industria alimentaria la produce a todo nivel y las comidas rápidas que son altas en grasa y altas en sal no entonces es un primer factor obesogénico no una ingesta permanente diaria de este tipo de alimentos que lo que hacen es llenar el digamos la satisfacer el hambre este pero no alimentan y tiene muchas calorías más de lo que una necesita entonces eso se hace que la que el organismo la acumule bajo la forma de grasa el segundo tema es el ingesta de bebidas azucaradas las bebidas azucaradas realmente el perú está dentro de uno de los países que ingiere bastante de bebidas azucaradas tal igual que en méxico y Y eso también es otro factor de aumento de calorías innecesaria muchas veces. Y finalmente la falta de actividad física. El sedentarismo, el poco ejercicio a lo cual la población está acostumbrada, es lo que condiciona a que las personas comiencen a subir de peso sin que la noten. Es importante hacer ejercicio. Ejercicio es fundamental. En la semana, 4 o 5 veces, ¿cuál es lo más saludable? Lo que se recomienda es que se haga un ejercicio diario de 30 minutos, pero dedicado a hacer el ejercicio. Caminar o trotar o hacer un poco de baile. Siempre es muy importante porque el ejercicio lo que hace, independientemente de consumir calorías, te baja el estrés también. Y permite que la persona pueda desenvolverse correctamente en sus labores. Ahora, ¿qué tan peligroso es el azúcar para los que tienen diabetes y para los que no tenemos? Bueno, eso es una pregunta muy importante porque mucha gente piensa que la glucosa elevada no da peligro y realmente no es así. O sea, se sabe ya desde mucho tiempo atrás de que la glucosa en exceso es un tóxico para las arterias, ¿no? Produce lo que se llama estrés oxidativo, tanto en vasos pequeños como en vasos grandes. Por eso es que las personas que tienen glucosa elevada, ya sea en la fase de prediabetes o en la fase de diabetes, están más expuestas a tener problemas cardiovasculares como, por ejemplo, infarto al corazón, o derrames en el cerebro, o problemas de circulación en los minos inferiores. Pero también problemas relacionados exclusivamente a vasos microvasculares, como en la retina, la retinopatía diabética, en el riñón, en la afropatía que es la causa de diálisis, de enfermedad renal. Y finalmente la neuropatía diabética que lleva a que tenga lo que se llama el pidiabético y una alta tasa de amputaciones. Entonces, la glucosa elevada realmente es un peligro, ¿no? Pero, doctor, nos encanta la gaseosa, nos encantan los pasteles, ¿no? Los peruanos somos muy dulceros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos dejar, reemplazar estos dulces que estamos acostumbrados a comer? ¿Qué hacer? Bueno, ahí hay una teoría que la Organización Mundial de la Salud viene tratando de enseñarla en todo el mundo. Que significa que hay 5.000 días en la vida en la cual podemos evitar que las personas lleguen a ser obesas. Y uno es tratando de que la mujer que se embaraza durante los 9 meses lleve un peso correcto, se alimente bien y no pase de los 9 kilos o 10 durante el embarazo. Y luego los dos primeros años de vida del niño tiene que alimentarse en el primer año con leche materna y en el segundo año la introducción de alimentos que no tengan esa palatilidad de mucha azúcar, de mucha grasa, que ya los niños desde pequeños agarran gusto a eso y por lo tanto ya de adultos o de jóvenes ya es imposible poder detenerlo. Es importante las frutas. Claro. O sea, dentro de... O son peligrosas. Porque muchos temen comer frutas que sean muy dulces. Hay muchos mitos sobre las frutas. Lo que yo tengo que decir es que la fruta es necesaria, tanto para una persona no con diabetes como para una persona con diabetes, pero hay que tenerla en su verdadera proporción, ¿no? La fruta debería ser una especie de postre después del alimento. Una manzana, una pera, una toronja, una naranja. Las uvas. Las uvas. Y el plato saludable es el plato en el cual la mitad del plato tiene que poner verduras, ¿no? Verdes o rojas. La cuarta parte del plato, la harina, que puede ser el arroz, la menestra, el fideo. Y la otra cuarta parte, la carne, sobre todo de preferencia carne blanca, como el pescado, como el pollo, también por supuesto la carne roja. Pero digamos, el plato saludable es ese. Tiene que ver siempre verduras y fruta como postre y la proporción adecuada de harina y de carne. Lo que pasa es que, claro, en el Perú, creo que todos somos conscientes que casi el 80% de lo que nos comemos en el plato es carbohidrato. Nos gusta el arroz. Arroz, por ejemplo. El arroz se retira. A mí también me gusta. ¿Qué voy a hacer sin mi arroz? Como digo, eso es una cuestión de educación alimentaria que desde los colegios hay que enseñar a los niños para que puedan llegar a la juventud y a la adultez con una buena educación alimentaria. Doctor, muchas gracias por haber estado en La Voz del 21, pero antes de despedirnos, quiero que nos dé unos pasos que debemos seguir para poder prevenir la diabetes. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, en primer lugar, no ganar peso. El peso es una cosa. Mantener nuestro peso ideal. Y el peso se mantiene comiendo sano, que significa una producción correcta de verduras y frutas durante el día, disminuir la cantidad de harinas y sobre todo comer esos alimentos, productos envasados que tienen una alta cantidad de calorías, y ejercicio, ¿no? El ejercicio es vital, ¿no? Tanto para mantener el peso, gastar energías, como para bajar el estrés. Muy bien, entonces es alimentarnos bien, dejar de comer comida chatarra y hacer ejercicios. Por favor, todos a seguir estos pasos para poder prevenir la diabetes. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado en La Voz del 21. Muchas gracias por la confianza. Gracias a todos los que se han conectado a La Señal de Perú 21 Televisión. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!